Smile and Learn Este fue mi viaje por el Sistema Solar, chicos. Fue increíble. ¡Guau! ¡Cómo mola! ¡Hola, aterrícola! ¡Te necesito para una nueva aventura! Espero que estés preparada. Es una misión muy importante. ¡Un asteroide gigante se dirige a tu planeta! ¡Y tenemos que salvarlo! Tendremos que estudiar los movimientos de rotación y traslación del planeta Tierra para comprobar si impactará en la Tierra o pasará de largo. ¿Me ayudas? ¡Sí, claro que sí! ¡La misión comienza ya! ¿Ya? ¡Cuánto tiempo! ¡Te echaba de menos! ¡No hay tiempo que perder! Necesito que me cuentes todo lo que sepas del movimiento de rotación y traslación del planeta Tierra. Estás de suerte, amigo. Esta semana lo hemos estudiado en el cole y he sacado un 10. ¡Toma nota! El planeta Tierra, como el resto de planetas del Sistema Solar, realiza dos movimientos, rotación y traslación. ¿Ves este movimiento que hace la Tierra girando sobre sí misma? Este movimiento se llama rotación. La Tierra gira sobre un eje imaginario que la atraviesa por los polos. Si te fijas bien, este eje está un poco inclinado, casi 24 grados. El planeta Tierra tarda en dar una vuelta completa sobre sí misma 24 horas, lo que equivale a un día. La rotación es la responsable del día y la noche. Como ves, en la parte iluminada donde da el Sol es de día. Y en el lado opuesto, en la parte oscura, es de noche. ¿Lo tienes? Sí, el movimiento en el que la Tierra gira sobre sí misma se llama rotación. ¡Muy bien! Ahora te explicaré el movimiento de traslación. El movimiento en el que la Tierra gira alrededor del Sol se llama traslación. En dar esta vuelta completa al Sol, la Tierra tarda un año. Antes se creía que la forma de la órbita que dibuja la Tierra alrededor del Sol era redonda. ¡Pero no! Como ves aquí, tiene forma de elipse. Gracias al movimiento de traslación y la inclinación del eje de rotación de la Tierra, tenemos las estaciones del año. Primavera, verano, otoño e invierno. Cuanto más inclinado está el hemisferio hacia el Sol, los rayos solares llegan de forma más directa hasta la superficie de la Tierra. Hace más calor y por eso es verano. Por el contrario, el otro hemisferio está menos inclinado. Recibe los rayos del Sol de manera menos directa, por lo que hace más frío y es invierno. Aquí podemos ver que en el hemisferio norte es verano y en el hemisferio sur es invierno. En seis meses pasará al contrario. El hemisferio sur recibe los rayos del Sol de manera más directa y es verano. Y en el hemisferio norte es invierno. Debido a que la traslación de la Tierra alrededor del Sol no es de 365 días exactos, sino de 365 días y 6 horas, tenemos años bisiestos, que tienen un día más, 366 días. Por eso cada cuatro años hay un día más en el mes de febrero, el día 29. ¡Guau! ¡Impresionante! Entonces, con estos cálculos... ¡El planeta Tierra está perdido! ¡El asteroide impactará en la Tierra en un minuto! ¡No! Pero has contado con que este año es bisiesto. ¡Ups! ¡Espera! La Tierra se libra del impacto del asteroide. ¡Pasará muy cerca, pero sin tocarla! ¡Bien! ¡Y todo gracias al año bisiesto! ¿Quieres seguir aprendiendo? Prueba un mes gratis la plataforma educativa de Smile & Learn y disfruta de todos nuestros juegos, vídeos y cuentos interactivos. ¡No lo dudes! Descarga Smile & Learn en tu móvil, tablet u ordenador. ¡Gracias. Prueba una visita. ¡No lo dudes! ¡Gracias!